Y continuamos en un nuevo bloque del Encuentro Informativo y en este caso estoy acompañada porque vamos a compartir la columna que nos trae todas las semanas nuestro compañero Néstor Buzo de análisis de política nacional. ¿No le gusta mucho ese título? Suena como feo hablar de política nacional. ¿Cuánto nos involucramos en la política? Podría ser la pregunta. ¿Cómo nos suena la política? ¿Y cuánto tiene que ver o cuánto nos damos cuenta que tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Pero bueno, empecemos hoy recordando a dos personajes de nuestra historia importantes en la historia argentina y latinoamericana. Hoy sería el cumpleaños, es el aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. Nació en 1895 y a mitad del siglo XIX, del siglo pasado, transformó la vida política nacional, sin duda, con la irrupción de trabajadores, trabajadoras de los sectores populares en la vida política del país. Un personaje de nuestra historia que, lo quieran o no lo quieran, no hay duda que fue central y sigue siendo central en la vida política del país. Y el otro que recordamos es Ernesto Che Guevara, que fue detenido y asesinado en Bolivia un 8 de octubre. En realidad hay un debate ahí si fue el 8 o el 9 que lo mataron, que lo asesinaron, pero también recordamos a Ernesto Che Guevara, dos personajes claves en nuestra historia reciente. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Después de unos días de estar ausente, ¿qué pasa? El gobierno sigue con agresiones, con insultos, con desregulación, con destrucción del Estado, como dice el propio Javier Milley. Me parece que un elemento clave para analizar lo que plantea el gobierno es el discurso de Milley en Naciones Unidas. Cuestionando a las Naciones Unidas por ser socialista, por ser comunista, por ser socializante, cuestionando programas para combatir la pobreza, programas para defender derechos, particularmente derechos de las mujeres, negando el cambio climático. Es decir, realmente un discurso que es para reír o para llorar, según desde dónde lo quiera ver, pero que resulta bastante poco racional y un escándalo, vergüenza, nos da como argentinos ese discurso en el ámbito de Naciones Unidas. Pensaba, para reír o para llorar, decías Néstor, pensaba, uno por ahí lo escucha y parece que fuera todo tan irreal y da risa, pero por otro lado ve lo que está sucediendo en el día a día. Claro. No, digo para reír o para llorar, porque a nosotros que sufrimos las políticas del gobierno nacional nos producen llanto, pero ante el mundo produce risa. Este es un payaso, este dice cosas increíbles. Estar contra la agenda 2030 de Naciones Unidas por considerarla socialista es realmente insólito. Pero bueno, hay medidas en relación a eso que nos afectan todos los días. La última que se anunció en las últimas horas, desregulación del transporte. Nadie sabe cómo va a funcionar el transporte, porque si el Estado no controla, no regula, bueno, los derechos de los pasajeros, de quienes tenemos que viajar. Será suficiente con un carnet de conducir y una combi para transportar personas. Así es, así es. Sucede algo en el medio y es quien es responsable. El transporte puede salir de cualquier lado porque no se van a respetar las terminales. Bueno, realmente insólito, no sabemos qué efectos prácticos va a tener todavía, pero bueno, durante los últimos días, las últimas semanas, el blanco de ataque fue Aerolíneas Argentinas y la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, cosa que no les resulta tan fácil porque tiene que pasar por el Congreso una privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero igual firmó un decreto declarando la empresa sujeta a privatización. También ya fue privatizada en los 90, entregada a los españoles que la desguasaron, que la destruyeron y el Estado tuvo que recuperarla y ahora funciona y funciona bien. No es verdad que dé tanta pérdida, como dicen. Incluso están los datos de que en el último año el Estado no aportó un solo peso a la empresa Aerolíneas Argentinas, que significa posibilidades de transporte, de conectividad, de desarrollo para todo el país. Bueno, y el tema clave en estos días, el ataque a las universidades. La ley aprobada por el Congreso para financiar las universidades, vetada por el presidente Milley, y ese veto que ahora está en debate en el Congreso de la Nación. Mañana, un día clave en la Cámara de Diputados, los números están ahí. Y todavía no se sabe si el oficialismo va a lograr el tercio que necesita para reafirmar el veto. Es decir, para rechazar el veto es necesario los dos tercios. Para confirmarlo el oficialismo tiene que conseguir el tercio. Tiene los votos de su propio grupo, de la Libertad Avanza, y los del PRO, socios, aliados, cómplices entre ellos. Bueno, vamos a ver qué hacen los diputados de partidos provinciales. Pensaba justamente en eso, qué sucederá con representantes de nuestra provincia, ¿no? Que, por ejemplo, cuando fue el veto jubilados, se abstuvieron, votaron. Sí, se abstuvo domingo, que es el de Juntos Somos Río Negro. Los dos del PRO y Libertad Avanza, Villa Verde, acompañaron al Poder Ejecutivo. Y Soria, el único del peronismo, rechazó el veto. Vamos a ver qué pasa en la sesión de mañana. Es muy importante en defensa de las universidades y especialmente después de las masivas movilizaciones de la semana pasada. Millones en todo el país, manifestaciones masivas, aquí también en Viedma, en defensa de la universidad pública. Tema clave. ¿Por qué? Porque no solamente están en juego las universidades, sino la posibilidad de que el Congreso le ponga algún freno, algún límite, al gobierno de Javier Milei y su hermana, y de la destrucción del Estado, ¿no? De la destrucción de algo fundamental en nuestra vida democrática, como son las universidades y la posibilidad de acceso a la universidad pública gratuita. Insólito, pero eso está pretendiendo acabar con el financiamiento de las universidades. Sí, y que también tuvo otras medidas en las últimas horas, que fue también terminar con el fondo para las becas, para muchos. Para las becas progresar, así es. Exactamente, para muchos y muchas estudiantes, el fondo fiduciario universitario también. El fondo para el cuidado de bosques. Después de los incendios terribles en Córdoba, se elimina el fondo para combatir incendios, para cuidar el ambiente, para cuidar los bosques naturales. Bueno, es destrucción tras destrucción. La pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Me parece que mañana es un día clave en esto, en relación a las universidades, pero tiene un valor simbólico frente al ataque constante de Javier Milei, cada vez ante más sectores, es decir, con insultos y descalificaciones irreproducibles de todo tipo. Así que, bueno, me parece que ese es el momento en el que estamos. Vamos a ver mañana qué pasa con la ley de financiamiento educativo. Si la rechaza diputados, es prácticamente seguro que en el Senado se va a rechazar, porque ahí están los dos tercios de los votos como para rechazar el veto de mi ley. De todas maneras, se está discutiendo el presupuesto nacional, un presupuesto que es recorte y más recorte, especialmente para garantizar derechos. Para eso no hay plata. Sí para los más ricos, para reducir impuestos a los más ricos y dar beneficios a los grandes grupos empresarios. Para eso parece que tienen plata. Así que el presupuesto es otro tema clave en el debate de los próximos días. Bueno, Néstor, muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Nos vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. ¡Gracias!